¡Acompáñenos, déjense llevar! Compartamos juntos esta noche que todo puede pasar. Comencemos otro lunes con Cecilia, Quique y Álvaro que les sorprenderán. Te invita a vos, déjense llevar, comencemos otra semana con mucha alegría y humor. ¡Viva el lunes, compartamos! ¡Viva el lunes! Le invitamos, déjense llevar. Con Cecilia, Quique y Álvaro que les sorprenderán. ¡Viva el lunes, compartamos! ¡Viva el lunes! ¡Viva el lunes! ¡Viva el lunes! Señoras y señores, aquí comienza un nuevo ciclo de ¡Viva el lunes! La forma más entretenida de comenzar la semana.